Os enseño un hack para que además lo podáis hacer con una herramienta magnífica que es Google Alerts. No sé si conocéis la técnica del Growth Hacking, es la técnica para crecer de manera rápida y a costes muy poco elevados. ¿Qué es el Growth Hacking? Hay otro servicio en los foros y lo que hagáis luego depende de las ganas que tengáis de vender. La verdad es que es muy fácil. Basta ir a google.es barra alerts o google.com barra alerts y ahí dentro veréis una pantalla parecida a la que veis aquí. Automáticamente aquí podríamos poner una alerta. Nosotros aquí estamos probando con varias. Entonces lo que veis simplemente es la alerta que se ve. Ves un poco los resultados que salen sobre esa alerta. A partir de ahí seremos capaces de ver si efectivamente lo que sale es lo que a nosotros nos gusta. En Google Alerts le damos además luego una dirección de email. Ponemos el dato entre comillas cuando queramos que esas comillas sean, reflecten exactamente lo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, pues podemos buscar cuando alguien hace una referencia a un motor marino o hace una referencia a una agencia o hace una referencia, etcétera, etcétera. Entonces realmente lo que acabáis viendo es simplemente qué alertas va a poner Google cuando encuentre esa frase concreta. Y esa es la idea. Qué alertas va a encontrar con esa frase concreta. En el caso que nos estamos hablando ahora mismo vemos cómo buscamos motor marino y vemos la vista previa de la alerta. Siempre que hay que ir a poner un poco más de datos a la edición avanzada. Y ahí hay que poner el país. Podemos poner si queremos que nos avise cada día, cada dos días. Yo aquí le he puesto simplemente que quiero las búsquedas. Todas las búsquedas, no las que él me defina como las mejores, de la palabra motor marino concretamente. Y ahí salen. Si las veis, entonces tú puedes elegir el país donde salgan estas búsquedas. Él te dice las mejores o todas y dónde se tienen que enviar. A un mail. Aquí aparece el mail y yo estoy buscando un motor marino con la palabra exacta. Aquí podríamos buscar, por ejemplo, busco agencia. Y al darle al ok nos salen todas las búsquedas en España con los parámetros que yo he puesto en edición avanzada. Y pues cualquier persona que ponga busco agencia en un foro, pues Google me envía un mail cada día, porque yo así se lo he dicho, con esa alarma, con esa alerta. De ahí Google Alerts. Entonces, lo que hagamos acto seguido depende de ti. Si alguien dice en un foro que busca una agencia y tú eres una agencia, pues deberías ir a cazarlo, porque aquí somos cazadores, no usuarios. Pues nada, es un truco sencillo y a veces no es que haya complicación en esto del marketing, es que hay tantas cosas que no prestamos atención a veces a las más sencillas. Suscríbete en el canal. Nos vemos en el próximo. Un saludo de Juanjo Mengual. Hasta luego. Chao. Un saludo de Juanjo.